La exposición del fotógrafo valenciano Víctor Cucart ha abierto sus puertas. El Centro Comercial Pedralbes Center de Barcelona acoge la colección desde el interior, que permanecerá expuesta durante todo el mes de abril. La inauguración ha contado con la participación de rostros tan conocidos como Elsa Anca, Antonia Delaté, el nadador David Meca o el padre Apeles. La muestra consiste en un total de 60 instantáneas en blanco y negro o en color de personajes del panorama nacional. Antonia, que actualmente reside en Italia, viajó a la ciudad condal para arropar a su amigo y posó en el acto de la misma manera que lo hizo en su foto, con una copa en la mano. La exmujer de Alexandro Lecchio ha vuelto a remeter contra Ana Obregón, utilizando la ironía para hablar del nuevo papel de la bióloga. Ah, yo había entendido una criada que limpia... Ah, no, 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 eso creo que es un poco exagerar, yo creo que ella es muy inteligente para dejar un papel a una buena actriz, creo un poquito con los ojos claros, con mucha clase, mucha elegancia, creo. Yo creo que ella es inteligente, que no quiere estar en toda la salsa, yo creo que ella es inteligente, que dará el papel a otra actriz que tiene más facetas de aristocrática y con clase. Otro que tampoco abandonó a su amigo Víctor fue David Meca. El nadador, que también posó junto a su fotografía, de nuevo tuvo que hablar a los medios de la venta de su casa a Shakira, ya que ahora vive en Madrid. Me he ido a Madrid no porque me hayan echado de mi casa, eso te lo aseguro, porque eso lo he oído y no es cierto. Yo a mí nadie me ha echado de mi casa, me fui a Madrid a trabajar con Manuel Torriglesias, en Mar Vivir, y en televisión, y lo otro ha salido después, vaya. La exposición se inauguró en Murcia y ahora está recorriendo toda España, con un éxito tan arrollador que cuando termine saltará a Roma.